Hola y bienvenidos a nuestra última sesión de pintura sumie con el último caballero que estamos aprendiendo, que es el crisantemo. Y el crisantemo, ¿os acordáis que es la flor de la familia real? Y es la flor de otoño y es muy admirada esta flor porque es resistente a las heladas y somos resistentes. Yo os he ofrecido estas sesiones porque estamos todos en nuestras casas, no podemos salir, pero podemos estar unidos haciendo algo de arte. Y esperamos que dure poco, pero si dura mucho tenéis para practicar en casa. Y una vez más quiero decir que no estoy enseñando, estoy compartiendo lo que me han enseñado a mí, no soy ninguna experta, solamente he aprendido y quiero compartir lo que me han enseñado. Vale, vamos a terminar, no será muy largo hoy, intento que no sea súper largo. Voy a hacer un crisantemo jugando con colores esta vez y con el crisantemo empiezan con la flor, al revés que el cerezo o con las otras, o la orquídea también se empezaba con las hojas. Ahora empezamos y mira, he puesto amarillo y ahora pongo la punta aquí, vamos a ver si sale. Este es uno de los que os he enseñado, no se ve mucho amarillo. Bueno. Ponemos pues tres flores y ahora uno así, mirando un poquito hacia aquí. Es interesante porque no he vuelto a rellenar el pincel y en uno de los talleres que hicieron decían pues no volver a rellenar, dejar que se vaya disminuyendo el tono, pero así también es más real. No sé, no sé, son tres tonos diferentes. Entonces empezaba con el, con el, con la flor y ahora ponemos las hojas. Vamos a quitar el verde de aquí. Ahora hacemos con un poco de, mezclado con un poco de oscuro, ¿no? y pues aquí a veces se ve muy cerquita de la y ahora el tallo el tronquito era más oscuro ¿os acordáis que no era muy muy recto? y aunque os he enseñado así con mi profesora Frederica que nos hacía hacia adentro luego he visto también porque cuando tú ves un crisantemo las hojas están en inglés diríamos un poco messy no muy refinadas las hojas están unas tirando hacia un lado otro hacia otro lado a mí me gustó como hacían en uno de los vídeos que vi que no era que no hacían un poco impresionista no súper refinadas las hojas la verdad es que he encontrado que yo tengo un crisantemo y lo están mirando esta mañana y es cierto las hojas no salen todas perfectitas de los de los troncos vamos a ver otros por aquí un poco más oscuros vamos a ver otros a ver si sale por aquí al otro lado esta hoja interesante y uno por aquí incluso podría haber uno que sale aquí una vez os decía hay que pensar antes en cómo va a ser la imagen pues hay veces que tú tienes en mente cómo va a ser y luego vas pintando y se te van ocurriendo otros elementos que puedes ir añadiendo y a veces pues sale la hoja detrás de la flor le da un poco otra dimensión pues este baja por aquí el tronquito quizás cruza un poquito por aquí eso me enseñaba Federica que hay que hacer distintos niveles que uno vaya detrás del otro sobre todo con el bambú con el cual empezamos hace cuatro semanas ya vale vamos a hacer con estas flores un poco lo que hicimos el primer día con las flores y vamos a añadir un poquito de color aunque están bien pero darles un poco de no sombra sino entorno quizás a las hojas eso lo podéis hacer si queréis o no si echáis para atrás en el vídeo mejor decís no estaba mejor sin esto pero bueno os lo ofrezco como una opción vamos a hacer el entorno luego también con las hojas estarán un poco mojadas ha salido igual que he visto en algunas de las las obras japonesas o chinas porque os acordáis esto empezó en China en el siglo no, no sé cuándo pero en el siglo VII es cuando pasó a Japón y también sabréis lo que comentábamos que los impresionistas a finales de 1800 vieron la obra japonesa les encantó y empezaron a utilizarlo en sus propias obras pues ahí tenéis así está vale pasarlo bien bueno quería despedirme de cara a vosotros y decir gracias porque este reto de hacer los cuatro caballeros me ha ayudado muchísimo a mí y espero que a vosotros también pero ha sido fabuloso este reto de preparar clases cada dos días para vosotros he aprendido mucho y aquí era un poco mi estudio y aquí es donde colgaba yo el vídeo y el mandel del principio y las mejoras por parte de mi hijo vale ya está hasta pronto y que estés bien que estés en casa y que estés sanos y que estés Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.